1, 1, 2 Me fronteo y me dijo tira pa' atrás Quería que la retara Por dentro de ella llevo mucho mala Y no refleja en su cara Vive la vida con mucha felicidad Llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas ella sale a vacilar No se quiere amarrar No le importa nada Se dio conmigo que como ella soy igual Solo quiero una noche y nada Así que dejámoslo to' de aparentar Lo podemos hacer, no pasa nada La conocí bebiendo una margarita Y me engañó la y no se echa de su carita Dijo que el nombre me lo decía Mazareta Le di el número y me escribía emoji de diablita Y ahora cuando me llamas por cámara Pa' afrontar mi modelo, al ver su ropa cará Me dijo que quería aprender que le llegara Le llegué y se me tiró encima pa' que la besara, yeah Pupu Ey, yo y yo somos iguales No quiero amarrarse, yo no me quiero amarrar Me dijo que solamente era una noche Y eso me lo dio anoche Pupu No tenemos na' que lamentar Todo lo que te haga yo sé que te va a gustar Me dijo que solamente era una noche Y eso me lo dio anoche, yeah Y eso me lo dio anoche, yeah Viven la vida con mucha felicidad Llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas ella se habla vacilar No se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como yo soy igual Solo quiero una noche y nada Así que dejemos los dos de aparentar Lo podemos hacer, no ha pasado nada Tiene su mente clara Paga todas sus deudas Cuerpo de Ignacio El reloj no es Casio Tiene piedras en diamante Es chiquitita pero tiene to' grande Tiene lo suyo y me afrontó Ella no pide permiso Porque vive en un abismo Ahora su vida es un paraíso Me afronté en medio, tira pa' atrás Quería que la rientara Por dentro de ella ella lleva la maldad Y lo refleja en su cara Viven la vida con mucha felicidad Llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas ella sale a vacilar No se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como ella soy igual Solo quiero una noche y nada Así que dejemos los dos de aparentar Lo podemos hacer, no ha pasado nada Ay, yo chiquilo, mame No chiquilo, mame Simon Alex Rose Yeah Dímelo Flow J. Kilex Ey Jimbo Relax Ey J. X El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J. X Gracias.